bienvenida a nuestra querida mentora existencial, Valia Jasta. Vamos a hablar hoy. No señor, un aplauso para Valia. Vamos a hablar hoy. Ya estamos en OM. Vamos en OM mode. Vamos a hablar de una experiencia que vivió nuestra querida Gaby. Fuerte, poderosa. Y que hoy la queremos compartir contigo. A ver, Valia, ¿De qué va esto del tarot de Osho? Bueno, la sesión del Osho Tarot Zen, siempre muy feliz de estar aquí en Mujeres al Borde. Se trata sobre una mirada de tu campo energético aquí y ahora. Una comprensión completa de qué qué estás trabajando a nivel interno. Recordemos que cuando el ser humano no va tras la conquista de dinero, poder y prestigio, la energía se mueve hacia adentro y vas hacia la conquista de ti mismo. Entonces, esto se trata de mirar hacia adentro y de darte cuenta cuáles son las áreas que te toca, que te toca conquistar en cada una de tus áreas hacia adentro. Comprender qué estás reprimiendo, a qué estás siendo receptivo, qué marca tu hacer, qué te toca observar, tu cuerpo, tu corazón, tu ser interno, a qué nuevo nivel de conciencia te quiere llevar la vida. O sea, es una visión total, completa, de absolutamente todas las áreas en tu momento presente. Es como una radiografía, más que una predicción realmente. Exacto. De quién eres y de todo lo que te rodea, no solamente en el plano físico, sino también emocional, emocional, espiritual, y las personas que, bueno, que influyen en tu vida de manera importante. ¿De qué manera tú puedes, Bali, a través de las cartas del tarot, puedes recibir esa información energética? ¿Cómo funciona más o menos? Ok. No, lo que estoy tratando, no, lo que estoy tratando de que la gente entienda la diferencia con una tirada de carta tradicional, que es lo que siempre hemos escuchado. Esa es que el tarot de adivinación no es tal. Ok. Exacto. O sea, el tarot de adivinación no es tal. No hay manera de tú definir el destino de una persona. Ok. Tú sí puedes leer lo que ya está instalado en la energía. Ok. Y de, y hay que ser muy honesto con esto, porque inmediatamente tú lees lo que está instalado en la energía, le estás dando a la persona la libertad de actuar con esa realidad. Ok. Entonces, a diferencia de otros tarot, yo creo que el valor de este es que te hace muy consciente de a qué, a qué quiere la vida que tú veas, qué quiere la vida que tú comprendas, qué quiere la vida que tú conquistes. Entonces, el sentido es lo genuinamente importante, porque el destino no existe, el destino es una decisión cotidiana. Ahora, el sentido de tus pasos y decisiones en el aquí y el ahora, para un mejor aquí y ahora, eso es lo que corresponde. Sin embargo, tu pregunta tiene una respuesta muy profunda y muy mística. Y al mismo tiempo es a lo que todos estamos llamados. Yo estoy muy maravillada con el libro de los milagros, las cosas que tú estás haciendo. Se percibe ahí. Sí, linda. ¿No viste cómo te miré cuando me dijiste la pregunta? Entonces, nosotros no solo somos el cuerpo físico. Realmente, todo en la vida tiene siete dimensiones. Oye, qué cosa tan extraordinaria. El metal tiene dimensiones, las siete dimensiones, pero latentes. Las plantas tienen las siete dimensiones, pero logran solo desarrollar la primera, el cuerpo físico. Los animales también tienen siete dimensiones, pero solo logran desarrollar hasta la segunda, que es el cuerpo sexual, físico sexual. Ambos que corresponden al nivel instintivo. Sin embargo, el ser humano puede desarrollar las siete dimensiones completas. Y ahí es que está la gran diferencia. Entonces, ¿qué tendría que tener consciente un ser humano para poder hacer estas sesiones? Dos dimensiones importantísimas. El cuerpo emocional y el cuerpo psíquico. Entonces, sí, es una persona que tiene que poder leer el cuerpo emocional del otro y también tiene que poder moverse a nivel psíquico en la energía para comprender todo lo que se mueve en el campo energético. Porque las cartas te presentan en una puerta. Pero tú puedes leer a una persona hasta sin las cartas. Eso sencillamente para nosotros es más fácil. Cuando Gaby llegó, yo me reía porque yo, desde que una persona se va a leer el tarot, ya yo estoy recibiendo información de esa, de ese campo energético, obviamente, porque la persona está pidiendo ser leída. Entonces, yo empiezo a recibir la información. Y discreta que se apuesta, porque tú supiste que yo me enteré de eso ahora. No, porque bien, esa es tu intimidad, eso está bien. Pero déjame decirte que la energía de Gaby es una cosa maravillosa, deliciosa. Yo le decía, pero Dios son míos, yo tengo una ebullición. Muchacha, ¿qué es esto? Muchacha, tú te sentías como una milenial, yo sé de eso. Querida, pero un colágeno. Mi Botox, yo le digo. Entonces, sí, uno siente la energía. Mira cómo funciona el cuerpo emocional. El cuerpo emocional es como una manta. Y es como, y funciona como un camaleón. Entonces, cuando yo quiero leer la energía de una persona, yo sencillamente le doy libertad al cuerpo emocional. Es como una manta que te cubre, absorbe todas tus energías, y yo empiezo a sentir lo que tú sientes. Wow, qué interesante. Empiezo a desear lo que tú deseas, empiezo a temer a lo que tú le temes, e incluso lo puedo, lo puedo sentir de las otras personas que conforman tu entorno. Que, por ejemplo, en el caso de Gaby, nosotros pudimos ver cosas de personas de su alrededor, donde claramente quedó visto lo que a ella le corresponde conocer para ella poder tomar decisiones. O sea, que al final del día, en este caso, es otra historia, no es una tirada de carta, porque sí, es una herramienta realmente para tú poder hacer unas mejoras en tu entorno, actuar como tú dices, aquí y ahora. Decisiones en el aquí y ahora, para un mejor aquí y ahora. O sea, esto no me va a decir a mí ni qué fue lo que pasó, ni qué es lo que va a pasar, que me parece mucho más honesto. En ocasiones te puede dar como una pincelada, pero vuelvo y te digo, de lo que está instalado en el campo energético, es importante comprender que primero es en la energía y luego en la materia. Entonces, cuando te puedo anticipar algo que todavía no está en la materia, está ya en la energía. Y si está en la energía y no en la materia, lo puedes modificar. Ok, ok. Gabi, en tu caso que fuiste, que fuiste la paciente, ¿cómo se dice? O la cliente. La consultante. La consultante. ¿Cómo tú te sentiste? O sea, la experiencia para ti, ¿cómo fue? Bueno, lo primero fue que yo me sentía muy tranquila y como muy contenta. Yo hasta llegué antes y yo me siento y la verdad que fue muy bonito. Desde el principio, la energía. Y yo fui con mi corazón, mi mente y mi alma abierta a lo que a lo que sea que Bali me iba a proponer, porque no sé, porque también yo confiaba en ella en ese momento. Y fue muy hermoso porque es como cuando tú te haces un hemograma, cuando te sacas sangre y realmente ves los niveles de todo lo que hay más o menos en tu vida. Y al final tú te vas de ahí con una receta de lo que te toca trabajar, pero también de tus luces, de tus sombras y de esa gente que está a tu alrededor y que no, a veces no por mal o por bien, pero que todos a tu alrededor están también viviendo un proceso y están también en una etapa en sus propias vidas y como todos estamos en la misma telaraña de este existir. Pero es muy bonito, es muy sanador, también una invitación a mejorar como seres humanos, como almas, como personas, y tú te vas de ahí con esa tarea de que si tú quieres seguir creciendo, seguir floreciendo, entonces a partir de ahí tú puedes hacer cambios y es muy hermoso también cambiar tu perspectiva de algunas personas y de nada, de organizar tu entorno. Hablando de las personas que nos rodean y su energía frente a nosotros, ¿qué tan importante es? Y cómo nosotros en la cotidianidad podemos saber cuándo es una intuición real de esa energía versus cuándo es la vocecita del ego, que tú sabes que es terrible, diciéndonos, y lo digo porque dicen que uno se parece a las cinco personas con la que uno más se junta, que sí te afecta el entorno tuyo, definitivamente, emocionalmente. Sí, todos tenemos un juez interno. Pero cómo saber cuándo realmente hay una voz interna que te dice que esa energía no está fluyendo o no le agrada y cuándo es el ego, el ego que puede ser la envidia, que puede ser los celos. Claro, claro, la diferencia está en que el juez interno o la voz del ego habla como una voz en la mente, tú sientes que escuchas una voz, sin embargo, la voz interior, el instinto y la intuición es energético, entonces son cosas que sientes, son sentimientos que se manifiestan y que te llevan a una comprensión, pero no es una voz. Cuando tú sientes esa energía, esa intuición que no es buena, de alguien que con quien estás compartiendo un momento o con quien compartes a menudo, lo ideal desde tu mirada es que uno se retire o que uno trate de buscar la manera de fluir, que es lo ideal. No, ni lo uno ni lo otro, ni lo uno ni lo otro, ni te retires, ni busques fluir. Sencillamente comprende el sentido para ti. Entonces, por ejemplo, pudiéramos pensar que la envidia es un sentimiento negativo y que si una persona siente envidia o tú sientes envidia, tendrías que revisarte, algo malo hay en ti y en cierta forma empiezas como a autoflagelarte, porque la psique colectiva y en muchas de nuestras culturas está instalado como un sentimiento dañino. Sin embargo, la envidia es un sentimiento extraordinario, porque la envidia es la puerta a la comprensión de que no estás en el lugar que te corresponde. Y por lo tanto, empiezas a sentir esto de que el otro que luce tan feliz y que luce tan pleno y que parecería que la está pasando tan bien, yo quisiera eso en mi vida. Entonces, el sentimiento es genuino, honrálo. Ocúpate de darte cuenta que definitivamente algo en ti se desperdicia y que solo tú eres responsable de ir a descubrir tu lugar. Mira, para mí hay algo maravilloso. Yo que tengo cercanía con Yanis, que es psicóloga y que es coach, es tan, fue tan, esas cosas secretas que la gente normalmente no ve en las cámaras o en la televisión, fue tan parecidos, ciertas cosas que Yanis me obliga a trabajar, a las que Bali me planteó que son mi tarea. No, yo le voy a contar ahorita fuera del aire las cosas, por favor. Que parecía un complot positivo. No, yo dije, no, y mi mamá me dijo sobre todo que es como mi gran confidente, yo le dije, mami, tú no entiendes, me dijo, ay, qué bueno que están las dos, porque ya las dos me encantan, qué bueno que las dos te lo están diciendo, qué bueno que las dos te lo están diciendo, porque realmente, entonces, para mí fue maravilloso, hasta cosas, decisiones que yo tengo que tomar en la vida, contundentes, las dos me lo pusieron en una bandeja, me dijeron, esto es, o sea. Wow. Y yo dije, ah, ok, ya, está bien, ya lo entendí. Entonces, fue maravilloso, porque es, son dos miradas, porque yo creo que hay algo del ser humano actual, sobre todo lo milenial, de los jóvenes, que queremos hacer todo tan aterrizado y tan científico, pero fue tan bonito ver todo algo que yo necesito trabajar de mí misma, que todos tenemos, no solamente de la, desde la parte científica, desde la ciencia, la psicología, sino verlo desde un plano espiritual, desde el alma, desde los sentimientos, desde mi energía. La verdad que fue muy bello, porque como yo estaba comentando, no sé si dentro o fuera del aire, ya no me acuerdo, pero definitivamente Gaby es una persona que está en el lugar que le corresponde estar, pero además que va a alcanzar unas posiciones significativas de poder. Así es. Ahora bien, estas posiciones que ella va a alcanzar, señora, nosotros vamos a aplaudir mucho a Gaby de Sánchez. La seguiremos aplaudiendo, la seguiremos aplaudiendo y nos vamos a sentir muy orgullosas de ella siempre. Ahora bien, es interesantísimo en todo esto que te, que le confirma a ella su buen viento, su claridad de lugar, su claridad de acción, la, la parte que le dice, ok, pero para que nada de esto se desperdicie, para que esta gran oportunidad que la tienes tan clara, no se desperdicie, estas son tus anclas. Y empezar a dejarle en claro a ella como cada persona de su entorno aparentemente hostil y definitivamente amorosa, las dos, significan la oportunidad de un ancla y de un recurso interno que ella le toca lograr, porque de que va a haber mar de por medio, va a haber mar de por medio. Oh señor, mira, yo sé que hay mucha gente. Sí, sí, por favor. Hay mucha gente en este momento que nos está escuchando y bien, ya pudimos conectar en live, porque había un tema con el Instagram, ya estamos en live, que debe estar pensando que quisiera también vivir esta experiencia y muchas otras que se pueden vivir con la mentoría de Bali, y por eso Bali quiero pedirte que nos des tu teléfono y cómo seguirte, porque no solamente puedes hacer la tirada del tarot, sino que también en el campo de la meditación, o sea, a muchos niveles. Ahora yo voy a trabajar algo con ella, porque ella me planteó algo que yo lo sabía, un tema familiar, y lo voy a trabajar tanto con Bali como con Janice, porque eso es algo que está dentro de mí, que es un dolor, como un dolorcito que yo siempre he tenido y tengo, y hasta que yo no trabaje eso, yo no puedo seguir con cosas que yo sí quiero y que me van a hacer felices. Genial, o sea, que hay muchas herramientas, Bali, ¿Cómo podemos llamarte para tu mentoría? Sí, estoy en el ocho cero nueve nueve cuatro nueve nueve ocho cuatro tres, ocho cero nueve nueve cuatro nueve nueve ocho cuatro tres, y en Instagram me pueden seguir arroba Bali underscore Ayasta. Si quiero comentar antes de de irme, quiero agregar, yo soy, para mí esta es la semana de la gratitud, yo me siento muy agradecida de la cultura norteamericana con esta fecha, que todos hemos absorbido, y dentro de las cosas que agradezco, bueno, los misterios que me han sido revelados, el lugar donde estoy, el acompañar a tantas personas, el haber ido a la India, el conocer tanto en la misma India, y bueno, cantidad de experiencias. Entonces, en gratitud a todo aquel que ha venido donde a mí y me ha permitido crecer, que juntos hemos crecido, me ha permitido acompañarle en gratitud a la vida, a la madre existencial, pues esta sesión que que Gaby se hizo, que dura de dos horas, dos horas y media, se está, la estoy ofreciendo con un cincuenta por ciento de descuento a propósito de la semana de la gratitud. Maravilloso. Vamos a repetir el teléfono. O sea, que pueden llamar ahora y y obtener ese regalo. En el ocho cero nueve nueve cuatro nueve nueve ocho cuatro tres. O pueden mandarle tus mensajes directos por el Instagram en Bali hasta. Vamos a repetir el número. Ocho cero nueve nueve cuatro nueve nueve ocho cuatro tres. Igual vamos a poner el número en el Instagram. En nuestra foto. Ustedes saben muy bien que nosotros queremos mucho a Bali, que si la traemos aquí tanto, y la tenemos en nuestra vida tanto, es porque realmente tenemos mucha credibilidad con ella, mucha admiración, y nada, esas son mis referencias, porque a esta mujer yo la conozco de toda la vida, ella sabe que yo la quiero, la admiro, la respeto. Mutuo. Bali, nos vemos pronto, vamos a la pausa, nos falta mucho más.